Yo no soy un castigador, yo no soy un policía, yo soy un recuperador, soy un entrenador y tengo que recuperar a mi gente. Creo que Alexis ha estado mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo también aparcado para que él recupere sobre todo sus ganas de jugar, sus ganas de aportar. Creo que ha estado bastante tiempo y mostrando buenas actitudes, sobre todo buenas actuaciones en los entrenamientos. El equipo lo quiere también, los compañeros. Y en ese intento de recuperar a Alexis, creo que esto ha sido una gran oportunidad. El fallo de Alexis, el penalti, es mi responsabilidad. El que lo tira lo falla, pero desde luego que ha habido una intención de recuperar a un jugador que forma parte de nuestra plantilla, de nuestra entidad, que hace poco también ha sido un ídolo para esta afición. Y en ese intento de recuperar a un jugador, que es importante también para México, me he dado la responsabilidad de tirar el penalti. Gracias. Por acá, profe, Rodrigo Salorio de Tudene, me gustó saludarlo. Buenas noches. Profe, ¿qué le deja a este partido de elección, de mensaje, sabiendo que se van a volver a enfrentar a fumarse en algunas semanas? Yo he visto el equipo muy bien, la verdad. Yo creo que hemos tenido muy mal inicio del juego, muy malos 15 minutos. Primero, hicimos un ajuste táctico y esto nos funcionó. Empezamos la primera parte, empezamos jugando a partir de este momento mucho mejor. Nos sigue faltando claridad, último pase y la ejecución. Creo que es un hecho que este año lo hemos padecido demasiado. Comparado con la temporada pasada, creo que ha habido una mejora en la posición del balón, una mejora en cuanto al número de entradas al área, creación de oportunidades que pueden acabar en remates y o han acabado en remates. Ha habido una mejora, pero hemos visto que hemos bajado el número de goles marcados y hemos bajado, ya respondiendo también a la pregunta de Rodrigo, hemos incrementado el número de goles concedidos. Por estos motivos no estoy contento, aunque vuelvo a decir, viendo estadísticamente el equipo ha tenido mejoras que hemos buscado en el primer torneo y ahora creo que ha habido un contraste que en el partido de hoy se ha manifestado también. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Federico Olvera para la Nebola de Radio 3. Profe, como seres humanos siempre en la vida tenemos años, rachas difíciles y creo que mi reflexión en el caso de Vega le ha tocado un año complicado, la rodilla, el castigo, el perdón, porque ahora creo que hay una magnanimidad, una generosidad enorme del dueño, del cuerpo técnico y lo han perdonado. Sin embargo, creo que el chico, el joven, todavía está en un proceso de aprendizaje, de esos baños de humildad, de aceptación, porque los jugadores de jerarquía no solamente tienen condiciones físicas sino también mentales y ayer un penal justamente habla de que quizá todavía está en ese camino. Si lo comparamos con jugadores como Messi, que en su carrera en este tipo de oportunidades casi siempre acierta, ¿está de acuerdo con mi reflexión o qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que es más que una pregunta, es una opinión, respuesta, la respeto y no tengo nada que añadir, es simplemente esto. Bueno, pero pese al resultado, lleva dos semestres en Chivas, con dos liguillas directas, dos tornos con más de 25 puntos, cosa que no pasaba en Chivas hace mucho tiempo, además igual al Tuca en récord de triunfos, y la afición está contenta con estos resultados. ¿Para usted qué representa, qué sensación le deja esto, con todos los altibajos que tuvieron este torneo? Yo creo que al final, objetivo cumplido de entrar en la liguilla, efectivamente con altibajos, como usted lo ha mencionado, con altibajos, pero yo creo que el equipo hoy ha dado muy positiva a partir de ese minuto 15, una imagen muy positiva. Supimos defender contraataques, sobre todo, de jugadores importantes, de Pumas, en algunas ocasiones prácticamente defendiendo al hilo, pero lo conseguimos, en otras ocasiones no fue así, eso es también una mejora, y creo que yo creo que acabamos, a pesar de la derrota de hoy, y la amargura con la que no voy, creo que hemos acabado el torneo con una buena nota, teniendo en cuenta de todo lo que habíamos pasado este año. Interrupciones, pérdida de jugadores, bla, 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 y todo, ya sale la historia. Pero nunca buscamos excusas, sino simplemente trabajamos con lo que había, y como dije, acabando el torneo así, jugando así, el equipo estaba muy entusiasmado, porque vieron que a nuestro próximo rival, en los cuartos a Pumas, le pudimos jugar, le complicar la vida aquí, y los vamos a reagrupar, recomponer, y preparar, para no cometer errores de hoy, en esos primeros 15 minutos, y ser más efectivos a la hora del ataque. Acá, profe, buenas noches, yo les salva de Milenium. Decía hace unos minutos que no hace mucho, Alexis Vega era el ídolo de la afición, pero ayer lo reciben en trabucheos, en el aeropuerto, en el hotel, hoy cuando ingresa de cambio, sucede lo mismo. ¿Cree que la afición de Chivas ha sido injusta con él? Yo creo que se está, efectivamente, se está hablando mucho de él, es normal, pero déjenla aquí colpar, déjenla que se recupere, mientras esté aquí, lo tenemos que tratar bien, y lo tenemos que volver a tener, en su mejor momento. Yo le pido a la afición, le pido a la gente, y a ustedes también, que se fijen en las cosas también buenas que hace él, y el equipo, y dentro del equipo, yo creo que podéis también destacar, jugadores como Piojo, que ha tenido un gran año, que ha hecho el paso adelante, a la ausencia de Alexis Vega, y a la hora de llevar nuestro ataque, y nuestras jugadas a balón parado, jugadores jóvenes como Chen, como Padilla, que han estado, han mostrado muchísima aptitud, y muchísimo talento para jugar para Chivas, y no solamente para Chivas, sino para las selecciones básicas de México, ha habido Raúl también, que ha tenido muy buena actuación, hemos recuperado gente, hemos añadido gente, como Buti, Ricardo, que ha tenido muy buen año, y eso, hay cosas positivas también, de hablar, yo entiendo que, hay mucha gente que está, enamorada de Alexis Vega todavía, y bueno, pues, denle un poco de amor, y entre todos, le podemos ayudar a él, y de esta manera, directamente, ayudar a los que todos queremos, y a los, por los que todos, todos nuestros aficionados, han venido anoche, en el hotel, y hoy a este estadio, por Chivas, con nuestro equipo.